Contarles más sobre situación en otras latitudes, en África, por ejemplo, en el corazón de África, el acceso al agua potable es un arma de presión en el conflicto, específicamente entre los bosquimanos y el estado de Botsuana. El pueblo San acusa al gobierno de impedirles el acceso a algunos pozos para hacerles la vida imposible, e incluso obligarles a marcharse de la reserva del Kalahari. Estos dos hombres nos enseñan la condena de la aldea de Molapo. Este pozo, que prometió construir una mina de diamantes cercana, está inacabado porque la compañía dijo no tener fondos suficientes. Sin acceso a agua potable y con la amenaza de la sequía, los bosquimanos de la zona se enfrentan a tiempos difíciles. No sé qué ha podido ocurrir, pero creo que el gobierno ha interferido en las intenciones de la mina en construir el pozo para nuestra comunidad. Creo que el gobierno les ha ordenado no acabar este pozo para que no tengamos agua, suframos y nos tengamos que ir. La falta de lluvias ha arrasado los cultivos. Como el gobierno prohíbe la caza en la reserva, se sane ve con desesperación como una de sus pocas fuentes de alimento. Se seca por la falta de riego. Para algunos activistas San, esas dificultades no son solo culpa de la heridez del desierto. Las autoridades están utilizando el agua como un arma y como un factor de expulsión. Cortar el acceso al agua o no proporcionar camiones cisterna, como se hacía antes. La intención del gobierno es expulsar a esta gente. Cuando el calor aprieta, los bosquimanos se refugian en las sombras de los árboles y los animales domésticos se pelean por cualquier resto de agua. Al sur del Kalahari, en la aldea de Motemelo, la vida ha cambiado después de que sus habitantes ganaran en los tribunales el derecho a utilizar una fuente cercana. No podemos cazar y aquí no hay mucho para comer. A veces excavamos para encontrar raíces con las que nos alimentamos y bebemos agua del pozo. Así es como podemos vivir. La fuente ha facilitado enormemente el día a día de los habitantes de la aldea. Cuando el gobierno no nos dejaba recoger agua de este pozo fue terrible, muy doloroso porque no teníamos ninguna agua que beber. La vida ha mejorado mucho. El acceso al agua potable es vital para mantener el frágil equilibrio de la vida tradicional de los bosquimanos en el desierto del Kalahari.